La campaña Agüita con el Plástico en Lanzarote El lagarto gigante de la Gomera, una especie en peligro de extinción Investigación de la biología molecular en Canarias El Roque de los Muchachos, referente mundial para la ciencia y la investigación El Cabildo de Lanzarote, conciencia sobre el peligro de los residuos plásticos Los residuos de envases plásticos generan importantes daños al medio ambiente A pesar de que son muy fáciles de producir, tardan mucho tiempo en degradarse Una botella de plástico tarda 10 años, un envase de yogur 50 y unos cubiertos de plástico no desaparecen hasta pasados mil años Todo esto provoca problemas por el almacenamiento masivo de estos residuos, que en un porcentaje muy alto acaban en el mar Las corrientes marinas empujan muchos de estos envases hacia Canarias En Lanzarote se puede comprobar especialmente en la playa de Famara Desde el Cabildo Insular, a través de la Oficina de la Reserva de la Biosfera Han impulsado desde hace varios años la campaña Agüita con el Plástico Para sensibilizar y educar a los vecinos sobre este importante problema Agüita con el Plástico, agüita, una palabra muy canaria que significa cuidado, cuidado con los plásticos Los plásticos son unos materiales con dos caras Una cara amable, que es la que todos conocemos Una cara que nos facilita muchísimo nuestras vidas Pero una cara oscura, una cara muy perversa, muy peligrosa, muy dañina Más de 300 millones de toneladas de plástico son producidas al año Y eso se queda aquí, en el medio Se queda bajo nuestros pies, en la arena que estoy pisando Y sobre todo se queda en el mar Entonces Agüita con el Plástico trata de eso, de difundir, de hacer visible este problema Y también estudiar la dinámica del plástico ¿Qué pasa una vez que hemos consumido plástico, que ya hemos tirado nuestra botella después de haber bebido agua? Pues llega aquí y lo encontramos en forma de pequeños fragmentos de microplástico Que es increíble como se confunden con la arena y que solo pueden ser diferenciadas a través del color Porque muchas veces a simple vista no podemos verla El plástico que flota a la deriva en el océano causa importantes daños a la fauna marina Animales como los cetáceos lo confunden con comida Y estos residuos acaban bloqueando su aparato digestivo causándoles la muerte Un tercio de las tortugas marinas también mueren por la ingestión de plásticos o quedan atrapadas en mallas La realidad es que esa inmensa cantidad de plástico flotando está afectando de manera muy grave a multitud de especies Tortugas que comen directamente plástico Tortugas que quedan enredadas, enmalladas con basura plástica Grandes cetáceos, focas, aves marinas, infinidad de especies En torno a 300, entre 375 y 400 especies diferentes Se están viendo afectadas directamente hoy en día por los plásticos Paseando por la playa de Famara podemos encontrar a simple vista Muchísimos microfragmentos de plástico arrojados por el mar Estos fragmentos son potencialmente tóxicos para el medio ambiente Hoy nos encontramos en la playa de Famara y sin poder evitarlo vamos a caminar, vamos a deambular rodeados de plástico Eso afecta a nuestra economía, afecta a nuestro motor económico en Canarias que por ejemplo es el turismo Y por supuesto da pie a preguntarnos qué sucede con la fauna que habita en estos espacios naturales Como por ejemplo el océano Atlántico El problema del plástico reside en que no puede ser biodegradado Una vez que lo hemos producido se va a quedar en el planeta Tierra para siempre Entonces qué pasa, que desaparece nuestra vista porque se va fragmentando la erosión Las corrientes van fragmentando unos trocitos más pequeñitos que se incorporan a la cadena trófica Ya hay muestras, estudios científicos en los que podemos comprobar que el zooplacton ya está adquiriendo este tipo de materiales El pez grande se come al pequeño y nosotros nos comemos al pez grande Entonces ya está más que demostrado que nosotros mismos también tenemos plástico en nuestro interior Plástico que contiene contaminantes químicos como bifenola Que nos afecta gravemente en nuestro sistema endocrino Y se ve, ya se sabe que está relacionado con enfermedades tan graves como el cáncer Es muy difícil saber de dónde proceden estos plásticos Sobre todo el Lanzarote procede de las corrientes marinas que vienen desde el norte Famara es una de las playas más afectadas por estas corrientes Y es por eso que la presencia de plástico aquí se hace más importante Pero viene de lo que vierten los barcos en el mar De lo que traen del norte de Europa las corrientes De lo que nosotros como ciudadanos nos gestionamos de la manera más adecuada En el proyecto Agüita con el Plástico impulsado por el Cabildo de Lanzarote Participan técnicos, científicos, estudiantes y voluntarios anónimos Preocupados por este grave problema y que buscan alternativas Periódicamente se realizan charlas formativas dirigidas a alumnos Trabajadores del sector turístico y pescadores o asociaciones de vecinos, entre otros El contenido de estas charlas trata de educar a los más jóvenes Niños de colegios, institutos, universitarios Sobre el peligro que supone el uso desenfrenado que hacemos de los plásticos en la actualidad Es un problema grave que no solo está en Lanzarote sino en todo el mundo Que el plástico está omnipresente y que prácticamente es invisible para nosotros Como podemos ver en actuaciones como esta hoy Que la gente pasa a su lado, lo pisa, lo mueve y es invisible Es un problema que no causa ningún efecto en nosotros Entonces pues queremos hacer llegar esto Lo que ocurre con este tipo de materiales Que no se biodegrada, que es contaminante Tanto para el medio ambiente como para nuestra salud Y nada, darles un toquecito a todas esas personas Que se animen a reducir su consumo de plástico Que no compren bolsas de plástico Que se compren una cantinflora de acero inoxidable Disolviendo las botellas de plástico Que no utilicen cubiertos de uso a lo uso Y bueno, esas pequeñas cosas que hacen grandes cambios El plástico va a seguir presente en nuestras vidas Solo la concienciación ciudadana permitirá acabar con este grave problema Y sobre todo, el correcto reciclaje de los envases Si van al contenedor amarillo, nunca llegarán al mar ¡Suscríbete al canal! Lagarto gigante de la Gomera Un fósil viviente Viajamos a Valle Gran Rey para visitar el centro de recuperación Del lagarto gigante de la Gomera Dependiente del área de medio ambiente del Cabildo Insular A este lagarto, que puede medir hasta 80 centímetros de largo Se le consideraba extinto desde el siglo XIX Hasta que a finales de la década de los 90 Se encontró un ejemplar vivo Que abrió la puerta a la esperanza de poder conservar la especie Fue redescubierta en el año 99 Y especie considerada en peligro de extinción Había muy pocos ejemplares Y bueno, se hicieron programas de recuperación especial Para sacarla adelante Y bueno, con el paso del tiempo En la actualidad tenemos el orden de 400 ejemplares Alrededor de 400 ejemplares La rareza de esta especie de lagarto gigante Unida a sus hábitos cautelosos y esquivos Hicieron que pasara desapercibido durante décadas También contribuyó a su aislamiento El difícil acceso a su hábitat Viven en las escarpadas laderas del Risco de la América Los mayores efectivos de la población Están precisamente en la parte alta En la parte central Más o menos del Risco de la América Está conocida ahí No ha sido encontrada en ningún otro lugar de la isla Muy cerca de su hábitat natural Los acantilados de la América En Valle Gran Rey El Cabildo de la Gomera Construyó este lagartario Para mediante la reproducción en cautividad Contribuir a aumentar el número de ejemplares De lagarto gigante de la Gomera A partir de los cuatro años Ya el lagarto es un ejemplar adulto Que puede reproducirse con normalidad Pero nosotros tenemos casos de hembras Que a partir de los tres años Ya han quedado preñadas Las hembras una vez están preñadas Pasan aquí a unos receptáculos individuales Una vez depositan los huevos Esos huevos son puestos en incubadora Y están aproximadamente 50 o 60 días A los 50 o 60 días Empiezan a eclosionar O sea, empiezan a salir los lagartos Una vez salen Esos lagartos se tienen aquí En estos terrarios Que son los terrarios de cría Estos terrarios que tenemos aquí detrás Y aquí se van poniendo Los ejemplares que van saliendo De cada camada Y de cada hembra Se anota el número de chip de la hembra La fecha de nacimiento Etcétera Estos ejemplares Se mantienen Con alimentación artificial Con luces Para tener calor Etcétera Y están aquí durante un año Hasta el año siguiente En que viene la nueva remesa de hembras Con huevos Y en ese momento Son sacados hacia afuera Hacia los terrarios de juveniles La puesta de huevos por hembra Suele ser de Una media de 5 o 6 Aunque hay hembras que ponen hasta 10 Y otras que ponen 3 o 4 solamente El lagarto gigante de la Gomera Se diferencia con facilidad De cualquier otro lagarto De las islas Por el intenso blanco Que cubre su cuello y el pecho Cuando un bicho goza de buena salud La cola tiene que estar entera Completa Son ejemplares que pueden llegar a medir De 45 a 50 centímetros El lagarto de Gran Canaria Se distingue de este Que es amarillo por aquí debajo Por la Por el cuello El del hierro es negro Con pintas amarillas Los lagartos en el terrario Básicamente se alimentan de Tedera, alfalfa, grillos Semillas de balo Esto es una hembra Del lagarto gigante de la Gomera La diferencia del macho Que la cabeza es más pequeña Y el cuerpo también es más pequeño Desde que se descubrió la especie Hace 15 años Se han producido 450 nacimientos En cautividad Estos ejemplares Luego son liberados en la naturaleza Para que crezcan Y se reproduzcan en su medio natural Para poder liberarlos Se necesitan escaladores Que trepan por esta pared Casi vertical Y dejan a los lagartos En su hábitat Desde que tenemos 400 ejemplares Soltamos 100, ciento y pico Que es lo que prevemos Que van a nacer En el año En el año siguiente El año pasado Se hizo una primera suelta De 136 Ejemplares En el medio natural Estamos Haciendo el seguimiento La actualidad A ver cómo está la población Y para el próximo año Tenemos prevista Otra suelta De 150 ejemplares El proyecto de recuperación Del lagarto gigante De la Gomera Incluye otras acciones Como la protección Del risco del América Y su entorno La investigación científica De esta especie Y la educación ambiental En la población Para que conozcan Y protejan Estos reptiles Que se encuentran En claro peligro De extinción Con el redescubrimiento Del lagarto gigante De la Gomera Cuando se creía perdido La naturaleza Nos ha brindado La posibilidad De volver a escribir La historia natural De nuestras islas Una oportunidad Que raramente Se volverá a repetir Y que debemos aprovechar ¿Has diseñado Una aplicación Para dispositivos móviles O un videojuego Que te gustaría Dar a conocer? En Canarias 2.0 Apoyamos a los nuevos talentos Envíanos un correo A info Arroba Canarias 2.0 Punto com O contacta con nosotros A través de nuestras redes sociales Cae Electrónica Tu tienda De mundo 3D Y robótica Tipo Arduino Patrocina este programa Francisco Javier Rodríguez Investigador canario En el hospital Doctor Negrín Francisco Javier Rodríguez Esparragón es un investigador Canario Su ámbito de estudio Se centra en enfermedades Que afectan al corazón Y los riñones Actualmente es el coordinador De la unidad de investigación Del hospital universitario Doctor Negrín De Gran Canaria Trabajamos fundamentalmente En enfermedades cardiovasculares Y en enfermedades renales Existe otro grupo de trabajo En líneas de investigación Relacionadas con trasplantes Líneas de cirugía experimental Y también existen grupos Trabajando en enfermedades respiratorias Todas estas enfermedades ¿Por qué las trabajamos? Pues porque son Especialmente prevalentes En Canarias ¿Qué significa esto De especialmente prevalentes? Pues que su frecuencia El número de casos que se dan Es un poquito mayor Que la que se da en otras comunidades autónomas Aunque participa en líneas clínicas Su investigación se centra más En la vertiente molecular Tanto en el diagnóstico molecular Como en el desarrollo De testes genéticos Que nos permitan evaluar Cómo va a evolucionar un paciente Si va a evolucionar mejor o peor En función de determinados genes O de distintas variantes Dentro de esos genes Hace unos cuantos años Se hablaba de que uno heredaba Factores de riesgo O genes Que nos van a llevar Hacia una determinada enfermedad Había otra gente Otros grupos Que pensaban simplemente Estoy hablando de hace ya bastante tiempo Que solo el medio ambiente Interactuando sobre determinados genes Son los responsables Del desarrollo de las enfermedades Hoy sabemos que las dos cosas Están relacionadas Pero relacionadas A múltiples niveles Es decir, uno hereda A veces Una determinada susceptibilidad A desarrollar enfermedades Pero es verdad Que el medio ambiente Es determinante En que se expresen O no esos genes ¿Qué significa eso? Eso significa que Cuando hablamos de medio ambiente Estamos hablando De básicamente Lo que comemos El deporte que realizamos O no realizamos En fin Todos esos factores Que van a determinar Que en realidad Se expresen o no se expresen Determinados genes Los avances logrados Por los investigadores En el estudio De las enfermedades Cardiovasculares y renales Además de beneficiar A los pacientes Permiten un importante ahorro A la sanidad pública Enfermedades cardiovasculares No es que seamos Una comunidad Con una especial Alta prevalencia Si la hay De los factores De riesgo asociados Esto significa Que la hipertensión arterial La obesidad Y la diabetes Son a su vez Factores de riesgo Para enfermedades cardiovasculares Y sí que existe Una mayor frecuencia Con respecto A otras comunidades autónomas Y pasa lo mismo Con la enfermedad renal Entre otras cosas Porque casi los mismos Factores de riesgo Hipertensión Diabetes También contribuyen Al desarrollo De las enfermedades renales Francisco Javier Lamenta los recortes Que ha sufrido la investigación Desde el inicio De la crisis La financiación De la investigación Ha sido De lo que Más se ha tocado En los últimos años Se nota Fundamentalmente A dos niveles Uno es Recursos humanos Que hemos perdido Un montón de gente Que nos llevaba una mano Que nos estaba ayudando A través de becas De contratos De investigación Esto se ha resentido Esto se ha resentido Que ya estaba Ya era difícil Ya era un sacrificio Personal importante Se ha resentido Muchísimo Nosotros Dependemos De concurrencia competitiva Con el resto Del país El problema está Para solicitar fondos Me refiero El problema está En que esa concurrencia Competitiva En estos momentos Es que está tan difícil Que es que no hay Donde concurrir Entonces la cosa Se ha puesto Un poco complicada ¿Cómo sobrevivimos? Sobrevivimos Porque Trabajamos un montón Trabajamos en un montón De áreas Y siempre hay gente Interesada Desde clínicos Que a su vez Buscan pequeños recursos Donde sean Hasta nosotros A través de casas comerciales A través de distintas Fuentes de financiación privadas Para este investigador canario Es importante Divulgar los logros Científicos Que se van alcanzando Y recuerda Que aunque el proceso Es lento Los beneficios finales Son cuantiosos Uno quiere contárselo A todo el mundo En realidad Lo que está haciendo Porque es importante Porque contribuye Al bienestar De la gente Y porque permite Una mayor calidad de vida Esos son hechos Demostrados Entonces es importante Que las autoridades Pues se den cuenta De que bueno Que hay que seguir Contribuyendo Pues a financiar La investigación En concreto La investigación En salud El Cabildo de la Palma Potencia La astronomía En la isla El proyecto Antares Del Cabildo de la Palma Incluye Distintas líneas De trabajo Para promover Un cambio social Y económico En la isla Basado en el conocimiento La ciencia Y las nuevas tecnologías El Roque de los Muchachos Es una de las principales apuestas En este observatorio astronómico Trabajan algunos De los mejores astrofísicos Del mundo Como la italiana Gloria Andreuzzi Nuestra jornada Empieza Como a las 4 de la tarde Cuando Empezamos A levantar Todos los instrumentos A mirar Que todo vaya bien Y esto Praticamente Normalmente Nos lleva Si no hay Ningún problema Como 2 o 3 Solita Eso depende También Del número De instrumentos Que vamos a utilizar Durante la noche Del tipo De observaciones Que están previstas Por la noche Las observaciones Empieza Con la puesta Del sol Bueno Un poquito más tarde Que la puesta Del sol Y acaban Cuando el sol Se pone Cuando el sol Sube Por la mañana Durante la noche Como mínimo Somos dos personas En trabajar Un astrónomo Y un operador Del telescopio El operador Se ocupa De mover el telescopio Apuntar las estrellas Y todo lo que está Conectado Con los movimientos Del telescopio Y el astrónomo Se ocupa De hacer Las observaciones Y de utilizar Los instrumentos El observatorio Del Roque De los muchachos Alberga Importantes proyectos De países Como Inglaterra Suiza O Estados Unidos Italia Tiene instalado En La Palma Uno de sus telescopios Más potentes El Galileo TNG Es la sigla De nuestro telescopio Telescopio Nacional Galileo Este telescopio Está dedicado Al primer astrónomo Galileo Galilei Italiano Y por eso Estamos En el telescopio Italiano Este es El telescopio Propriamente dicho El espejo Principal 3.5 metros De ancho Recoge la luz Y la concentra La envía Al otro espejo Arriba Y después La envía A las cámaras Al lado Donde están Los instrumentos Y allí Se graba Las imágenes Y se empieza El proceso De transmisión De datos En los últimos años Estamos Bien especializados En un tipo De caracterización Y búsqueda De planetas Alrededor De otras estrellas Tenemos Dos nuevos instrumentos Espetrógrafos Que son capaces De medir La composición De otras Estrellas Y planetas Y medir Su velocidad Con esto Nosotros Somos en condiciones De entender Si es un planeta De rocas O de gas Y lo que estamos Buscando Estamos buscando Todos Una nueva tierra Entonces Planetas Que tienen La misma composición De nuestro planeta En unos Diez años Estaremos En condiciones De seguro Encontrar Un planeta Muy similar Al nuestro Y quizás Mirar Algunas huellas De Algún tipo De vida En ellas Los instrumentos Y telescopios Que se usan En este observatorio Tienen Una gran precisión Los instrumentos Que tenemos Son En condiciones De por ejemplo Medir Velocidades Muy bajas Como de Un metro Por segundo Que es la velocidad Con que Cualquier persona Camina por la calle Entonces Lo que Medimos ahora Es Una persona Que se mueve En una calle A 500 Mil años Luces Y más Afinado Es el instrumento Más es posible Que Encontramos Planetas Pequeños Como la Tierra Y estamos En ese camino Buen camino Ya El año Pasado Encontramos Un planeta Mismo Dimensiones Misma Misma Masa De nuestro Planeta Pero Demasiado Caliente Imposible La vida El material Es muy Delicado Supone Una gran Inversión Y se deben Extremar Todas las Precauciones El astrofísico Cuenta con Un preciso Sistema De alertas Meteorológicas Todos los telescopios De roque De los muchachos Incluso nosotros Tenemos unos Bueno Unos Cuántos Alerta Para humedad Viento Si llega Nube O lo que sea Porque El telescopio Y los instrumentos Pueden tener Problemas Si entra Si empieza a llover Por ejemplo Sobre el espejo O si entra Aire Humedad Porque El agua Se condensa Sobre el espejo O dentro De los instrumentos Entonces se van A estropear Y tenemos Unos límites Cuando el viento Supera por ejemplo Los 15 metros Por segundo Tenemos que cerrar Rápidamente La cúpula Porque si no El telescopio Va a tener Problemas Además Cuando la humedad Supera El 90% Hay que cerrar Y todo esto Lo hacemos aquí Rápidamente Los astrónomos De La Palma Realizaron Un gran descubrimiento Que no esperaban Y que supone Un hito Para la ciencia En una De esta Búsqueda Medida De exoplanetas Por ejemplo Estamos estudiando Una estrella Que sabíamos Tenía un planeta Para medir mejor Su masa Y dimensiones Y una noche Nos equivocamos De estrella Nos miramos De lado Que son dos estrellas Que están En órbita Una alrededor De la otra Y Como que no También la otra Contiene su planeta Entonces en ese momento Sin Por causa De un equívoco Encontramos El primer sistema Con doble estrella Y cada uno Con su planeta Con su sistema solar La astronomía Es así Un poco Serendipity En inglés Vamos buscando Una cosa Y encontramos otra En el observatorio Del Roque De los muchachos También se investigan Los asteroides Sobre todo Aquellos que Podrían colisionar Contra la Tierra Estamos estudiando En este mes Un planeta Un asteroide Doble Que se llama Didymos Para caracterizarlo Mejor En vista De una Muy En el futuro Pocos años Una misión espacial Que por primera vez Intentará Modificar La órbita De un pequeño asteroide En el intento De verificar La posibilidad De los seres humanos De salvarse De un posible choque La labor De los científicos Del Roque De los muchachos Es silenciosa Los ciudadanos Muchas veces Desconocen Cuál es su trabajo Que es fundamental Para el futuro El trabajo Y la labor De los astrónomos Parece muy lejos De todo De hecho Lo que estamos haciendo Es construir Los primeros ladrillos De algo Que en el futuro Será importante Para todos Keplero Que hace siglos Había estudiado Órbitas Que eran Muy teóricas Y ahora Con esta misma ley De Keplero Estamos en condiciones De ir a la Luna Poner satélites Que son Que prevén La meteorología Que nos permite Comunicar Vía satélite Cortar Este tipo De investigación Ahora Significa Cortar El futuro De nuestras Futuras generaciones La palma Es un referente Mundial Para la astronomía El observatorio Es conocido Por todos Los científicos Que estudian El universo Que nos rodea El roque De los muchachos Además Podría albergar A finales De este año La red De telescopios Cherenkov Lo que lo convertiría En el observatorio De rayos gamma Más grande Del mundo En el que Participarían Científicos De 29 países Interesante Es la existencia De todo este Conjunto de telescopios En esta isla Es un recurso Que todos los palmeros Y todos los que viven En esta isla Deberían poder aprovechar Para aprender Cosas nuevas Pero también Como oportunidad De profesiones futuras Y de abertura Al mundo Y en este caso Al interuniverso Deberíamos ser Todos juntos Contentos De trabajar Y colaborar Para que todos Aprovechen De una existencia De un centro De investigación Tan avanzado En el mundo Seguro Toda esta información Y mucho más A través de nuestra Página web Y nuestras redes sociales ¡Gracias!